¡Suscríbete! Con tu pestaña güera Exactamente Cuéntanos, ¿a qué hora tocas? ¿Dónde? ¿A qué hora vas a salpar? Tocamos, tocamos en el 2X Stage Hoy domingo a las 8 de la noche ¿Estás contento? ¿Una hora? Sí, una hora Contento y nervioso, a la vez, la neta ¿Y cuánto tiempo te duele el nervio? ¿Días antes? ¿Horas antes? No, empieza el mero día O sea, el día antes estoy tranqui El mero día ya empieza el cosquilleo Y muchas veces hago edits que se me ocurren Enfriega ese mero día Entonces estoy, no, esto lo tengo que hacer Pero pues te inspira a sacar todo eso Claro, también Me gusta venir un día antes, si es que estoy en México Para escuchar qué es lo que está poniendo la gente Igual hay una rola allá, la quemaron Y dices, nada, brother, vamos a... ¿Y a quién escuchaste ayer? Ayer escuché a mi brother Víctor Porfirio Escuché a Rehab Escuché a Vinny Vici ¿Quién te gustó? ¿Quién te sorprendió? Eric Pritz, lo vi un ratillo Ok Eric Pritz trae muy buena onda, la neta Todo lo que es su proyecto Mi compa Víctor tocó muy chingón en el Boombox Y Vinny Vici igual Está muy cañón Muchísima potencia De hecho me vine en la band con él Cotorreando súper buena gente Oye, y platícanos tú cómo es esta preparación O sea, dices, ya tengo estos tracks ¿Cuántos tracks de tu autoría metes? ¿Tienes invitados de repente? Cuéntanos La mayoría de mis... De entrada meto como 5 o 6 tracks míos Muchísimos, ¿no? Ya sea en remixes o la versión original O hasta más, no me acuerdo Y la mayoría de mis sets es mío Casi es un live, ¿no? O sea, la mayoría ya son edits míos O sea, música de otras personas Pero edits míos, mashups y demás Qué buena onda Recién salidito del horno Qué rico ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos, este año ¿Qué vas a hacer? Me está yendo, gracias a Dios Muy, muy bien Acabo de firmar con Sony Music Entonces estoy muy contento por eso Están haciendo un increíble trabajo Creo que en conjunto hemos hecho Una sinergia padrísima Se está moviendo ahorita más que antes Entonces estoy súper contento Con el trabajo que están haciendo Y pues bueno, de aquí para arriba Bien, tú es precioso Invita a la banda que te visite A tu casa No, ya, en tus redes A ti te invito A ti te invito a mi casa Hoste, güey Bandita, les mando un saludo Acá, desde el EDC México Que se vengan a verte al rato Vénganse al 2X Stage A las 8 de la noche A ver un súper mega set Y también síganme en mis redes Que estoy como Lema Roy Music en todas Y gracias con Radio Shack Dale bits a tu vida En Radio Shack Amamos la tecnología Woo